Volvemos a esta primera mañana para cumplir con uno de los temas que les anticipaba ya por las 7 cuando comenzábamos este día. Y tiene que ver con aniversarios que se llevan adelante en este mes de octubre, una fecha muy especial para la Federación Santa Fecina de Vecinales, 66 años. En un momento complejo y difícil que vivimos como sociedad. Le voy a agradecer este tiempo a Pablo Maldonado, quien es el presidente de la Federación. ¿Cómo estás Pablo? Buenos días. Hola, buenos días. Decía, aniversario número 66, ¿en un contexto complejo el que les toca atravesar? Sí, totalmente. Bueno, la Federación se fundó allá por un 26 de julio de 1956. Nos parece importante en esta instancia en que estamos como sociedad, como ciudad, es remarcarlo porque la Federación tiene de alguna manera como función unificar a las vecinales de Santa Fe y poder trabajar temas transversales a la ciudad. Digo, más allá de la lógica de cada uno de los barrios. Entonces, bueno, fue todo un desafío que retomamos allá por el 2018 un grupo de vecinales de volver a refuncionalizar la Federación que estaba bastante, digamos, apagada. Después nos atravesó la pandemia y, bueno, logramos hacer la asamblea, renovar las autoridades y, bueno, ahora es retomar esto y volver a potenciar lo que es el movimiento del vecinalismo Santa Fe. Hoy la realidad nos lleva a tratar, decías, temas transversales, entre ellos dos que son muy sensibles. Uno tiene que ver con la seguridad, el otro con nocturnidad y lo hablábamos antes de venir al aire, ¿no? El tema de las miradas también están puestas en el presupuesto para el ejercicio del próximo año. Sí, totalmente. Hoy seguridad es un tema que nos atraviesa en toda la ciudad. Nosotros tuvimos una reunión con el equipo del ministro Rimoldi. Nos parece que también hay que empezar a trabajarlas por barrio, por comisaría. No es la misma realidad en todos los barrios. El desafío es también trabajar sobre las causas y no solamente la consecuencia. Esto no se resuelve solo con más policía, se resuelve sí con una policía eficiente, con lo que es el patrullaje, pero también el abordar el por qué caemos en esta situación. Después en el tema, como bien decía, en el tema de la nocturnidad, nosotros expusimos en la audiencia y lo que planteamos es que también se piense la nocturnidad como ciudad. Nosotros hoy estamos atravesados por un inconveniente que en los barrios donde normalmente la vecinal es la que tiene algún salón, algún lugar para hacer actividades, nosotros hoy estamos con el inconveniente de que no podemos generar actividades culturales o inclusive familiares porque la ordenanza que está vigente, que es la anterior ordenanza, permite solo en determinados lugares de la ciudad. Entonces, el planteo nuestro, íbamos a tener una reunión hoy, la vamos a tener el viernes con el presidente del consejo y los bloques, donde nosotros vamos a ir a exponer nuestra mirada, no solo de los vecinos de Candioti Norte, Candioti Sur y Siete Jefes, sino también del resto de la ciudad que hoy tiene el problema que no podemos hacer eventos. Pero también hace a una visión que tenemos como federación es que todos los proyectos que son transversales tienen que analizarse desde una punta, o sea, desde el Centenario a Cabaña Leiva y también desde la costa al extremo oeste, digamos. Y bueno, bien decías vos, el tema, hoy estamos también gestionando para poder trabajar la ordenanza de presupuesto porque también es importante, después de muchos años en como que se han concentrado las obras en algunos sectores de la ciudad, poder pensar también de que en el norte, en el noroeste fundamentalmente, hacen falta muchísimas obras que son, digamos, necesarias ya, para ayer fueron necesarias para garantizarle a los vecinos. Hoy la ciudad, desde la mirada de la federación, tiene muchas falencias, ¿no? Sí, sí, la ciudad tiene problemas que por no haber sido abordados en los últimos años, y cuando decimos últimos años no vamos a ir a la gestión anterior, estamos hablando de muchos años, hoy se han profundizado y el no abordarlos oportunamente implica que cada vez, y estamos en una situación económica complicada en la Argentina, sea cada vez la inversión mucho mayor y más difícil de que la pueda llevar adelante el municipio y lo que se plantea que es con el aporte de los vecinos, peor todavía porque en los barrios del noroeste la situación económica a veces no permite que ellos puedan acceder a una contribución de mejora aportando. Entonces nosotros por eso insistimos en que cuando se piensan las obras, se piense también en el norte de la ciudad. ¿Ese es el sector que está tal vez más olvidado en cuanto a obras, sector norte, noroeste de la ciudad? Sí, sí, pero si querés podemos trazar una línea en su momento, lo dijimos, vos podés hacer una línea, si querés, de Bulevar al norte y si querés de Facundo subiría al oeste, haciendo algún quiebre si querés por Aristóbulo del Valle. Yo en particular presido la vecina Los Hornos. En su momento se habló de un plan de cloacas 2013-2026, el primer barrio de Los Hornos todavía no se terminó. ¿Cuánto nos falta para llegar a la finalización del plan que le iba a dar cloaca a toda la ciudad? Entonces nosotros lo que decimos es, si bien estamos con esta gestión municipal llevando adelante las gestiones con los vecinos, con contribución de mejora, estamos hablando que hoy la cloaca va a representar un aporte a los vecinos entre 60 y 100 mil pesos. Entonces, pensemos nosotros que estamos en el centro de la ciudad y con alguna capacidad económica. ¿Cómo lo podemos llevar al norte de la ciudad cuando le tenemos que decir a una persona que tiene que aportar 100 mil pesos para tener cloaca? ¿Cuáles son los objetivos de la federación que se plantea con este panorama en este aniversario número 66, pensando ya en el 2023 y en los próximos años? Bueno, nosotros lo que, el desafío nuestro es poder sentarnos tanto con el gobierno municipal como también el gobierno provincial que tiene una injerencia importante a través de los fondos del programa Incluir, es poder tratar de que haya equidad y igualdad en la inversión de los fondos. En todos los barrios seguramente hace falta un montón de cosas, pero hay cuestiones emblemáticas que benefician al conjunto del barrio. Un camino de ingreso, hay distintas cosas, el transporte, entonces nosotros el desafío es que también de esta manera podamos llegar a todos los barrios, con todas las instituciones, también abrirle canales de comunicación. No es tan fácil a veces la comunicación con el Ejecutivo Municipal o con el Ejecutivo Provincial. Ese es el desafío de la federación, es poder construir una horizontalidad que le permita a todos. Poder gestionar, pero también poder llevar a toda la ciudad las obras. Hoy es un día de festejo, de balance, pero también de mirada hacia futura. Exactamente. Pablo, gracias por este tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y feliz aniversario. Gracias.